Valentino Tignanelli es un arquitecto argentino dedicado a estudiar ciudades, compararlas y registrar sus similitudes y diferencias. Su actividad profesional lo llevó a la provincia china de Shantung para dar una charla en Qingdao. En esta ciudad también organizó una actividad especial con niños chinos. Nos cuenta su historia nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo. Una tarde de otoño, unos 20 niños argentinos reunidos en la Galería de Arte Espacio Caballero dibujan Buenos Aires. Registran sus lugares favoritos, sus seres queridos, las actividades que realizan y mucho más. Es un proyecto impulsado por el arquitecto Valentino Tignanelli, que ubicó a la ciudad antípoda de la capital argentina. Si uno hiciera una línea imaginaria que va desde esta ciudad que atraviese todo el planeta, saldría literalmente a China. Como uno ve en las caricaturas o como en la literatura popular, esta cuestión de cabal de otros ángeles de China, realmente de Buenos Aires, si uno pudiese lograr esa proeza, saldría a una ciudad china que es específicamente Qingdao. Y en Qingdao los niños chinos hicieron exactamente lo mismo. Dibujos que ahora se exhiben en la Galería Porteña y que revelan que más allá de la gran distancia geográfica, los menores comparten muchas experiencias. La mayoría de todos estos calcos y esta cartografía que se hizo de la ciudad, que la consigna era que uno dibujase lo que era para ellos la ciudad, cuáles eran sus espacios favoritos, qué era para ellos la ciudad de Qingdao. Quedó muchísimo más imbuido por toda esta imagen, esta morfogénesis del espacio que tiene la niñez. Qingdao Nelly quiere repetir esta actividad en otras urbes de nuestro planeta. Muchas ciudades latinoamericanas tienen sus puntos de conexión en Asia. Por ejemplo, Asunción del Paraguay tiene su antípoda en Taipei, China. Y la ciudad colombiana de Bucaramanga, en Yakarta, Indonesia. Uno de los objetivos del proyecto es estrechar la amistad entre los pueblos. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.